motor 3.9 Dodge Ram se hizo todo nuevo pero compre estas cámaras chinas y tienen el siguiente defecto ahí supuestamente no está en el centro está hacia un lado y pegan aquí me pega la varilla de su vila no tienen control de calidad en fabricación y cuando pongo la el lifter cuando busco poner el lifter que lo tornillo supuestamente con su guía no puedo no me endereza no me queda correcto la me queda doblada mira mira porque aquí arriba no me permite el 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 pegar de ahí tiene un defecto tengo que limar eso ahí montado ahora afecto ah